Perdón, señorita, pero es que tengo mucho miedo. ¿Qué le dimos a Mariana? Eso no te importa, Matilde. Haz lo que tienes que hacer, que para eso te pago. Pero es que si las gotas que le estamos dando son las que la están matando, yo creo que le voy a decir la verdad a don Alberto. Ni se te ocurra. Britney, hola, yo soy Tamara, la novia de Santi, que llegué al país de vuelta y me encontré a mi suérito angustiado por Mariana, pero ya le dije que no se preocupe. Si quieres, voy a buscar al profesor que recomiendo a mi papi. Sí. Ok. Logramos meter el mole de olla en todos los estados del norte de Estados Unidos y en Canadá. Excelente. Vengo a ver el precio final para hacer los pagos y, pues, ya me urge distribuir el producto. Pues, adelante. ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad? Claro, nos quedamos con una buena tajada del negocio de Monterrey. Trangulé la transferencia. Inventé algunas comisiones. Todo irrastreable. Hiciste tu magia. Claro. Otra raya al tigre. Bueno, ahora me tengo que ir. Tengo que seguir interpretando mi papel de preocupado. No se muerdo, Mariana. Todavía no. Pero espero que no tarde mucho. Gracias por estar aquí. Siempre voy a estar contigo. Siempre. Y si pasa lo peor, yo te voy a ayudar a salir adelante. Como lo hice con Batías. Los ricos también lloran. Este martes 9.30 de la noche por las estrellas. La tarde a las estrellas. Gracias.